Ana Luz, muchas gracias por atender el llamado del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Le saluda Guillermo Correa. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Guillermo? Al contrario, muchísimas gracias por darme un espacio y voz para tocar este tema tan importante. Bueno, pues damos el preámbulo, el contexto. Ana Luz denunció hace unos días, desde sus redes sociales, en Twitter específicamente, a este personaje conocido como Johnny Scutia, por canciones en las que se hace apología del feminicidio y violencia de género, así como el por qué plataformas y redes sociales le permitían publicar este tipo de canciones, que al conocer, digo, en lo personal, no conocíamos precisamente la letra, el contenido de estas canciones, pues vaya sorpresa en la que nos encontramos. Y que más aún, luego de hacer esta denuncia, solicitando, por ejemplo, Spotify a YouTube, el que se procediera en consecuencia, bueno, Ana Luz fue objeto de una serie de amenazas directas, veladas, una serie de embates que, por supuesto, provocarían una preocupación. Hubo respuesta también de solidaridad, de apoyo por parte de diferentes colectivos, de diferentes personalidades, y entiendo también a la luz de medios de comunicación, porque es un hecho que vaya que tenemos que hacerlo público, hay que hacerlo visible, porque no sería un caso aislado hasta donde podemos encontrarlo, ¿no? Sí, claro. De hecho, pues, obviamente hubo debate en si fue lo correcto visibilizar tanto a este personaje, porque, bueno, en un inicio, obviamente, nadie sabe cómo funciona lo viral, simplemente sucedió, y pues se hizo muy conocido este personaje, pero yo creo que lo que no se ve no existe, y era necesario visibilizarlo para que la gente se diera cuenta que existe esto, precisamente porque estas plataformas son abiertas al público. Existen niños, niñas, adolescentes, que son totalmente influenciables y que están teniendo al alcance del celular, que tú sabes lo personal que es el celular, y lo cercano que siempre lo tenemos, están teniendo al alcance este tipo de letras que hablan sobre cómo matar, violar, drogar, secuestrar, desmembrar, niñas, torturar, y son muy gráficos. Entonces, sí me pareció grave, me pareció importante compartirlo, y fue cuando todo esto se empezó a hacer viral, obviamente, pues, me asusté, ya no había marcha atrás porque ya estaba en todos lados, y pues empecé a recibir las amenazas, de lo que, pues, sin adentrarme mucho, pero pues ya se están, ya se está llevando el debido proceso, ya se iniciaron las investigaciones, gracias a Dios. Solamente fue una la que se hizo pública y viral, pero recibí más, y yo no fui la única mujer amenazada. Eso no se ha hablado mucho en medios, pero platicaba ayer con Adela Miche, y me pareció importante mencionar eso, creo que es importante que se sepa que yo no fui la única mujer amenazada. Muchas otras mujeres que compartieron el hilo en Facebook y en diferentes lados también fueron amenazadas. Entonces, me da mucho gusto, pues, el comunicado que acaba de lanzar el gobierno de México, porque también incluye eso, también incluye que se exige la protección a todas las personas que resultamos amenazadas y, pues, con nuestra vida en riesgo. Ahora, yo creo que, si, pues, sin siquiera mencionar a este personaje, yo creo que él, a pesar de que forma una parte muy importante del problema, no es el problema. El problema es que este tipo de canciones tenga demanda, se están consumiendo en mis canciones, tenía miles de seguidores, lo que nos habla de una normalización increíble de la violencia de género en México, porque incluso se llegó a justificar como que es un humor negro. Entonces, pues, estamos hablando de que a miles de personas les da risa como entre varios hombres agarran a una niña, la violan, la drogan, la torturan y la desaparecen. Entonces, eso a mí me habla, me parece muy importante porque me habla de una normalización muy, muy, muy extrema de violencia. Entonces, yo creo que esto es en lo que nos debemos de centrar. Ya no centrarnos en este personaje, ya no centrarnos en las amenazas que se hicieron a Yuya, a mí, ya no centrarnos en las canciones tan brutales, sino centrarnos en el problema real y de raíz y cómo lo podemos atacar. Yo me quedé muy inquieta. Yo, pues, bueno, hablando un poquito más personalmente, yo soy mucho de la creencia de que todo pasa por algo, de que todo tiene un sentido si se lo quieres buscar. Entonces, yo estaba muy desesperada porque decía, ¿cómo es posible que esté pasando esto? Estaba muy asustada. Y luego dije, bueno, hay millones de tweets, ¿por qué? El mío se hizo viral. Tiene que haber algo, o sea, tiene que haber un motivo aparte, un propósito. Entonces, decidí irme como que por ese lado y antier lanzamos una iniciativa de propuesta, perdón, de una solución permanente. Una amiga mía muy querida, Jessica Fernández, que es activista también de hace mucho tiempo, y yo, en donde exigimos a través de un video, porque las dos somos creadoras de contenido, a través de un video exigimos a las plataformas como YouTube, Facebook, Spotify, YouTube, Amazon Music y Apple Music, entre otras, que tienen que regular su contenido. ¿Por qué? Porque si te pones a pensarlo, el problema no es que se borre, o la solución, perdón, no es que se borre este contenido y de esa persona en específico. Porque para un principio ni siquiera debió de haber estado allá afuera ese contenido. Claro. Entonces, urgen filtros que mejoren sus filtros de selección y que implementen nuevos algoritmos para detectar esto a tiempo, antes de que salga. Porque esta persona no es la única que crea este tipo de contenido. Él fue el ejemplo que se usó porque fue lo que yo conocí, o sea, la música que a mí me dijeron en un grupo. Eso ya se estaba compartiendo. También mucha gente piensa que yo fui la que descubrió su música o algo así. Claro que no. O sea, yo vi en un grupo de Facebook de Mujeres Cuidando Mujeres alguien que decía, oigan, ¿qué es esto? Qué horror, ayúdenme a compartir, chicas. Y así, yo era una niña normal. Pero yo lo hice público por las redes sociales, ¿no? Y es que la verdad es, Ana Luz, cuando observamos que plataformas como YouTube a través de los algoritmos te baja canciones que utilizas en alguna producción simplemente por el tema de derechos, cuestiones muy particulares, ¿cómo es posible que no se detecte, que ahora esa es parte de esta propuesta, de esta iniciativa, que se podía presentar, que a partir de palabras, de violencia, violencia en toda la expresión, pero particularmente la de género, de inmediato se identifique y se logre también proceder de la misma manera, ¿no? Sí, claro, nosotros lo que estamos exigiendo es que así como se le da un interés importante y pues una atención muy específica a los derechos de autor, a diferentes cosas, por ejemplo, en la plataforma de Facebook detectan las groserías, pero pues no te borran los grupos de pornografía infantil. En YouTube también los derechos de autor, pero pues no te censuran comentarios que incluyan la palabra pedofilia o pedófilo o cosas así, a lo que también se hace alusión en ciertas canciones. Ahora, repito que esta persona no es la única creadora. Sí, así es. Yo la verdad es que no he querido hacer públicos más creadores de contenido de este tipo porque ya se visibilizó el problema y ni para qué alimentar y crearles más audiencia, pero existen más. Por eso esto es una solución temporal, pero necesitamos una solución permanente que radica en las plataformas y que regulen las plataformas. Y además la denuncia que haces, pues abre el camino, una cloaca para que ya sean asistancias correspondientes quienes se investiguen y eso me lleva a compartir esto que también ya citabas. Hoy la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el CONAVIM, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de este personaje y con esto pues ya pudiera derivar a otros más, que como bien dices no es el único artista o cantante que promueve este tipo de letras, de canciones y que en lo oscuro se llega a viralizar porque son muchos, miles de seguidores que están con estos personajes. Sí, claro, hay mucho apoyo, bueno, no es cierto, no es cierto, no hay mucho apoyo, pero sí existe quien consuma este contenido porque la verdad es que sí es necesario recalcar que la gran mayoría de la gente está indignadísima. Fueron, no miles de personas, fueron millones, millones de personas las que se pronunciaron contra esto y las que en el momento en que a mí me amenazaron estuvieron también conmigo con el hashtag de Todas Somos a la Luz, me hicieron sentir muy apoyada y no nada más eso, o sea, también muchas figuras públicas, personajes políticos de diferentes partidos, o sea, la gente realmente se unió con esto por el nivel de indignación, pero ahora yo llamo a todos a que así como nos unimos con ese nivel de indignación, también nos unamos para tomar acción. Es indignación convertirla en un acto, que no quede como en una noticia viral y fuerte, sino que se convierta en un cambio que pueda comenzar aquí en México porque esto llevó a varios países de Latinoamérica, tomó bastante fuerza en España, que comience aquí en México y que se recorra a todo el mundo porque no es posible que exista una normalización tan fuerte en plataformas en donde hay niños, niñas y jóvenes que son totalmente influenciables. Muy bien, pues Ana Luz, abiertos los micrófonos del Instituto Morelense de Radio y Televisión, si nos lo permites, mantenemos esta comunicación, diferentes espacios, programas tenemos precisamente para, más allá de lo vivido, que es lamentable en tu persona, continuemos generando esta red a final de cuentas, hacer un frente contra este tipo de hechos, de acciones que contribuyen a que la violencia de género y la violencia en todo tipo de expresión continúe, no logremos erradicarla y te agradezco de verdad en todo lo que cabe que nos hayas tomado la llamada esta noche. Muchas gracias por invitarme y los felicito por ser un medio que se centre más en la solución y hago un llamado a los demás medios de comunicación que así como se le dio difusión al problema, se le dé difusión también a la iniciativa de solución permanente. Muchísimas gracias. Gracias, saludos hasta donde te encuentres, desde el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hasta pronto. Gracias, adiós. Que te vaya muy bien.